RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto inmediato con el señor Luis Marco Bernal, él es el gerente de la Unión Nacional de Transportistas del Perú. Le agradecemos la amabilidad de compartir este contacto, sé que está en reuniones permanentes, pero gracias por esta comunicación. ¿Cómo le va, señor Luis Marco Bernal? Muy amable. Señor Hernández, muy buenos y por ya le digas a usted y a toda su audiencia a nivel nacional. La Unión Nacional de Transportistas del Perú, que agrupa a transporte de carga pesada, está acatando la paralización. Coméntenos, por favor, ¿cuál es la evaluación que tiene hasta el momento? Bueno, el reporte que tenemos es que el paro se viene desarrollando en forma exitosa a nivel nacional y hemos sido sorprendidos gratamente con la adhesión de transportistas pequeños y de conductores que han decidido voluntariamente adherirse a la paralización y esta se viene desarrollando con normalidad. En términos generales, no hay ningún reporte de bloqueo de vías, el callado está sin transportar contenedores, Paita igual y Pisco igual. O sea, la paralización viene desarrollando de forma exitosa, señor Hernández. Esta es una paralización indefinida, señor Bernal. Así es, conforme. Es una paralización de carácter indefinido en virtud a que las demandas planteadas no han sido aún resueltas en su totalidad. Debe recordar usted que por qué no levantamos el paro con uno o con dos puntos porque tenemos malas experiencias de actas firmadas y esta mala experiencia de actas firmadas y no cumplidas, tenemos más de dos, hacen de que nuestras bases regionales hayan decidido de que la paralización va a continuar hasta que las normas sean presentadas o sean publicadas en el diario El Perúano. ¿Cuántos asociados reúne la Unión Nacional de Transportistas, señor Luis Marcos Bernal? Para entender un poco la magnitud. Bueno, más o menos está... Sí, estamos hablando más o menos de alrededor de los 65.000 asociados a nivel nacional, que es más o menos más del 30%, 35% de los transportistas de todo el país. Así que estamos en una buena cantidad, casi la totalidad de departamentos. Así que vamos recibiendo los reportes de todos ellos. Sé que usted está en reuniones constantes, permítame una última inquietud. Cómo no, señor. ¿Cuáles han sido los puntos por los cuales ustedes no han aceptado? O sea, la decisión del gobierno, sí. ¿Cuáles son los puntos críticos, no? Que no, el gobierno no está cumpliendo a tener ustedes. A ver, no es que no esté cumpliendo. ¿Si no? Ha hecho... O sea, lo que pasa es que, y aquí hago una exhortación también al Congreso de la República, es de que hay algunas normas que por la característica de su ámbito de aplicación requieren una ley, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo es esperar que por lo menos tengamos los proyectos de ley que presenten al Congreso y la señora presidenta del Congreso convoque a una junta de portavoces y nos atienda y nos acelere la discusión de esos proyectos de ley que creo que son de importancia para el transporte de carga en el país, ¿no? Por ejemplo, el tema del servicio de carga que sea considerado como servicio público. Increíblemente somos un servicio público, pero no declarado formalmente y ese es un tema que para nosotros debe de vital importancia, ¿no? El gobierno ha dictado medidas hoy día acerca del Fondo de Estabilización, del Impuesto Selectivo al Consumo. ¿Eso no es suficiente, señor Bernal? A ver, hay que recordar de que el primero de julio se va a restituir el Impuesto Selectivo al Consumo. Entonces, adicionalmente a todos los aumentos de combustible que ha habido, el día primero, el combustible va a aumentar en un sol 49 o un sol 50 más o un sol 30, dependiendo de lo que dice. Y por lo cual agudizaría más la crisis. Entonces, nosotros le hemos dicho al gobierno, oiga, en primer lugar, tenemos que emparejar el queso. Usted me quita un sol 49 o un sol 50, me lo aumentan bien. Compénseme lo mea, entonces son otros mecanismos. Bueno, entonces, en eso estamos. O sea, no solamente que nos compense, sino que también adicionalmente nos dé un bono reactivador que permita que la actividad del transporte de carga, que se encuentre en una situación de crisis porque no puede trasladar los mayores costos de combustible por el que pagan al cliente, al igual que los hermanos agricultores que no pueden trasladar el mayor precio de la uria al precio final del producto, están pendientes de publicación. O sea, se han publicado pues el Fondo de Estabilización, dice para que no suba más. Pero falta lo que le digo, ¿no? Falta el tema de la compensación al selectivo del consumo y el paquete reactivo al transporte de carga. O sea, estamos recién visualizando algunas medidas con las cuales hemos avanzado, pero hay otras medidas que aún faltan publicarse para que podamos definir por lo menos el punto del discurso. ¿Hoy se van a seguir reuniendo con autoridades, con representantes del gobierno? Señor Hernández, nosotros saludamos la apertura que ha mostrado este gobierno públicamente. El día de ayer hemos escuchado que además de un ministro y además del viceministro de transportes señalar o precisar de que las puertas al diálogo están abiertas. Nosotros en base a eso haremos una evaluación de las normas que se han publicado, o las que se publicarán de repente más tarde. Y no creo que hoy día podamos tener una respuesta a esa indicación de diálogo. De repente mañana tomaremos alguna decisión una vez hayamos tenido a la mano todas las normas que se piensan publicar o las que se empiezan a enviar al Congreso. En eso estamos ahorita. Señor Luis Marcos Bernal, gerente de la Unión de Transportistas del Perú. Yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. No se preocupe, señor periodista. Estamos encantados de servirle. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Conversamos con el señor Luis Marcos Bernal, quien es el gerente de la Unión Nacional de Transportistas del Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú. RCR, la red que comunica y una al Perú.